Silvana, muy buenos días para la acción municipal, gracias por atendernos, sabemos que estás muy ocupada, pero bueno, se ha dado un curso hoy por la mañana muy importante. Sí, mira, en realidad es el lanzamiento de un proyecto, un proyecto que se llama Concientización y Educación Vial. Lo hemos organizado junto con el área de tránsito de la municipalidad, con la policía de la provincia de Neuquén y también estamos pensando en sumar, porque no lo tenemos hoy incorporado, pero sí estamos en contacto con bomberos voluntarios. Es un proyecto que trabajamos cuarto y quinto año de CEPEN 17, hay dos modalidades, la primera es la de jurídico-contable, que es con la que hemos largado hoy. Fue muy interesante, les explicamos a los chicos de qué se trata el proyecto, es un proyecto que empieza ahora y termina más o menos para noviembre, va a haber una etapa de investigación, de búsqueda de material teórico, vamos a contar con el apoyo de tránsito de un perito en accidentología vial, que está acá y trabaja en la policía, en la policía de la provincia, del destacamento acá de la comisaría. Así que bueno, hay muy buena predisposición, inclusive también de bomberos de la provincia, aunque ustedes saben son dentro de la fuerza policial, estos bomberos tienen también personal capacitado en toda la cuestión pericial. Después hay cuatro áreas, una es la jurídica, la otra es la técnico-pericial, la otra es la que tiene que ver con la parte técnica ambiental, por ejemplo, qué sucede en casos de derrames de sustancias peligrosas, que ahí también vamos a colaborar, vamos a necesitar la colaboración de bomberos, y la cuarta grupo es estadística. La policía tiene estadísticas, tránsito también, pero es como que no hay una información actualizada y organizada. Así que bueno, estamos en eso. ¿Cuál es el fin de realizarlo con chicos de cuarto y quinto año? Mirá, hoy cuando hablamos con ellos les preguntábamos, muchos saben manejar o están aprendiendo, muy pocos tienen el carnet, tienen que tener 17 para tener el carnet, lo cual está claro que tienen ganas, entusiasmo por manejar, pero manejan un auto que no es de ellos y muchas veces sin tener la licencia. Entonces creemos que ellos pueden ser multiplicadores de este objetivo que es alcanzar en toda la comunidad una conciencia vial, y entonces vamos a trabajar con ellos, cuarto y quinto, con la idea de que después estos chicos colaboren con Tránsito y con la policía en hacer charlas y difusión de todo esto a los demás secundarios, a las primarias y a los jardines de infantes. Es una prueba piloto en el ámbito así general que queremos. Hemos hecho en el CEPEN 17, en el año 2008, una actividad similar pero quedó en el colegio, hicieron trabajos de investigación similares a estos, con elaboración de algunos videos o de también algunos banners con imágenes, pero quedaron en el ámbito interno de la escuela. Nos parece importante llegar ahora sí a toda la comunidad. La idea es más o menos para fines de octubre tener todo el material preparado, la parte teórica primero, luego la parte de soportes así para las radios, para la tele, para los folletos, digamos, y en noviembre hacer una campaña importante así de toda la divulgación. El objetivo realmente es reducir, nosotros el principal monzón, que está a cargo dentro de la policía, él nos contaba que hay estadísticas, pero ¿qué ocurre? La idea es justamente disminuir, tenemos la realidad que es al 2011. Si nosotros para el 2013 y en adelante, ya en estas estadísticas, hasta podemos comprobar el efecto que puede llegar a causar esta campaña en la comunidad, en el país, prácticamente una persona pierde la vida por hora. Yo es como que soy la promotora de esto, por mi contacto con el CEPEN, por supuesto dentro del CEPEN hay varios docentes que después también sería bueno contar con su opinión. Tenemos gente del área jurídica, contable, y especialmente gente del área de medios, que son profesores que después van a colaborar en esta etapa de difusión y de preparación de materiales. Municipalidad de Villa Langostura La 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 Gracias.